Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de San Francisco Javier Presbítero Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Jesucristo, palabra del Padre Luz eterna de todo creyente Ven Señor, porque ya se hace tarde Ven y escucha la súplica ardiente Cuando el mundo dormía en tinieblas En tu amor, tú quisiste ayudarlo Y trajiste, viniendo a la tierra Esa vida que puede salvarlo Ya madura la historia en promesas Solo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera El amor no soporta el silencio Con María, la iglesia te aguarda Con anhelos de esposa y de madre Y reúne a sus hijos, los fieles Para juntos poder esperarte Cuando vengas Señor en tu gloria Que podamos salir a tu encuentro Y a tu lado vivamos por siempre Dando gracias al Padre en el reino Amén Salmo 19 Antífona El Señor da la victoria a su ungido Que te escuche el Señor el día del peligro Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob Que te envíe auxilio desde el santuario Que te apoye desde el monte Sion Que se acuerde de todas tus ofrendas Que le agraden tus sacrificios Que cumpla el deseo de tu corazón Que dé éxito a todos tus planes Que podamos celebrar tu victoria Y en el nombre de nuestro Dios Alzar estandartes Que el Señor te conceda todo lo que pides Ahora reconozco que el Señor Da la victoria a su ungido Que lo ha escuchado desde su santo cielo Con los prodigios de su mano victoriosa Unos confían en sus carros Otros en su caballería Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro Ellos cayeron derribados Nosotros nos mantenemos en pie Señor da la victoria al Rey Y escúchanos cuando te invocamos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor da la victoria a su ungido Salmo 20 Antífona Al son de instrumentos cantaremos tu poder Señor, el Rey se alegra por tu fuerza Y cuánto goza con tu victoria Le has concedido el deseo de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios Te adelantaste a bendecirlo con el éxito Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino Te pidió vida y se la has concedido Años que se prolongan sin término Tu victoria ha engrandecido su fama Lo has vestido de honor y majestad Le concedes bendiciones incesantes Lo colmas de gozo en tu presencia Porque el Rey confía en el Señor Y con la gracia del Altísimo no fracasará Levántate Señor con tu fuerza Y al son de instrumentos cantaremos tu poder Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al son de instrumentos cantaremos tu poder Cántico Apocalipsis 4 Antífona Has hecho de nosotros Señor Un reino de sacerdotes para nuestro Dios Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Has hecho de nosotros Señor Un reino de sacerdotes Para nuestro Dios Lectura breve Primera carta a los Corintios Capítulo 1 Esperamos vivamente La revelación de Jesucristo Señor nuestro Él nos fortalecerá Hasta el fin De modo que nos encontremos Libres de culpa En el día de Jesucristo Nuestro Señor Fiel es Dios Por quien hemos sido Convocados a la unión Con su Hijo Responsorio breve Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Que brille tu rostro Y nos salve Señor Dios de los ejércitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Cántico evangélico Antífona Busquen al Señor Mientras se deja encontrar Invoquenlo Mientras está cerca Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Busquen al Señor Mientras se deja encontrar Invoquenlo Mientras está cerca Aleluya Preces Cristo Palabra eterna Ha inaugurado Un camino nuevo Y vivo A través del velo De su propia carne Para entrar En el santuario Pidámosle pues Con humildad Ven Señor Y sálvanos Oh Dios En quien vivimos Nos movemos Y existimos Ven a revelarnos Que somos estirpe tuya Ven Señor Y sálvanos Tú Que no estás lejos De ninguno De nosotros Muéstrate enseguida A todos los que te buscan Ven Señor Y sálvanos Padre de los pobres Y consuelo de los afligidos Da la libertad A los cautivos Y la alegría A los tristes Ven Señor Y sálvanos Tú Que destruyes la muerte Y haces brillar la vida Líbranos a nosotros Y a todos los difuntos De la muerte eterna Ven Señor Y sálvanos Digamos con Jesús A nuestro Padre del Cielo La oración De los hijos de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que quisiste Que numerosos pueblos Llegaran a conocerte Por medio de la predicación De San Francisco Javier Concede a todos Los bautizados Un gran celo Por la propagación De la fe Para que así Tu iglesia Pueda alegrarse De ver aumentados Sus hijos En todo el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén